¡Hola, hola! ¡Bonjour a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de iMadame. Hoy estoy muy feliz de verlos de nuevo para platicarles esta vez de cómo viajar a Francia sin gastar demasiado dinero. Bueno, muchos de entre ustedes han de pensar que es muy caro viajar a mi país y sí lo es. Pero les enseñaré algunos tips para que puedan pasar unas vacaciones de lujo sin preocuparse demasiado por su cartera. ¿Están listos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer si queremos viajar a Francia, obviamente, es checar los vuelos. Ahí sí no les voy a mentir, la verdad, el precio no es tan barato. Varía entre de 14 a 18 mil pesos según la aerolínea que quieran tomar, según si quieren hacer escalas también o no. Pero hay algunas páginas que les pueden ayudar bastante en su búsqueda, que son páginas de descuentos para viajeros, como por ejemplo, Vuela a la Vida, Mundo Joven, Guru de Viajes, Vuelax, en fin, hay un montón. Y también algunas aplicaciones muy buenas para celulares, que son Sky Scammer, Kayak. Estas aplicaciones todo el año les ofrecen los mejores precios, así pueden checar opciones bastante accesibles. En mi experiencia, por ejemplo, hace dos meses más o menos, encontré una oferta en Mundo Joven de 10.800 pesos, viaje redondo hacia Francia con Air France, sin ninguna escala. Así que la verdad es una ganga, no se lo pueden perder, chequen esas páginas porque sí vale la pena. Ah, y no olviden checar también, varias veces al año, Aeroméxico saca unas ventas azules, que la verdad son bastante buenas, les permite ahorrarse como un 20% sobre el boleto original, entonces pues chequenlo, es una buena opción. Otra cosa que les aconsejo es comprar sus boletos fuera de las temporadas altas. La verdad, cuando compran para temporada alta, pues el precio del boleto aumenta bastante, es mucho mejor comprarlo para temporada baja. Me van a decir, sí, nos vamos a congelar. Pues sí, se van a congelar. Pero la verdad, van a haber paisajes también increíbles allá, Francia, Nevada es padrísimo y aparte, bueno, pues se ponen una buena chamarra y listo. ¿No creen? La verdad, sí se van a ahorrar bastante dinero, unos miles de pesos. ¿Qué les parece? Muchas personas dudan en ir a Francia porque piensan que el hospedaje es carísimo. Y sí, la verdad, muchos hoteles proponen precios que no son para nada atractivos, más de 3.000 pesos la noche. Pero también pueden encontrar hoteles chiquitos, por ejemplo, los Formula 1, Hotel Ibis o B&B, por ejemplo, allá, que funcionan muy bien, que rondan aproximadamente en 40 euros la noche y entonces que son bastante económicos. Otra alternativa también muy buena y más si están varias personas a viajar, yo les aconsejo comprar vía la aplicación Airbnb. La verdad es que es bastante económico, yo ya lo comprobé, puedes ahorrarte hasta un 40% sobre las noches de hotel que ibas a comprar. Es muy padre porque la verdad puedes convivir con el habitante, te puede aconsejar dónde comer, qué visitar, los lugares que no son tan turísticos. Entonces, padrísimo, inténtenlo. Todos lo saben, la gastronomía francesa es considerada como una de las más deliciosas del mundo, pero también una de las más caras. Entonces, por lo mismo, yo les quiero proponer algunos lugares y comidas que puedan comer por menos de 5 euros y así no preocuparse tanto de su budget de vacaciones. Crepas. Bueno, es inútil decir que en Francia somos súper, súper fan de comer crepas, entonces van a poder encontrarlas en cualquier lugar. A cada esquina van a poder encontrar un puesto de crepas. Obviamente, no vayan a comer una crepa en los campos deliciosos porque ahí sí se las van a dejar caer, pero comprar una crepa en un puestecito de la calle, la verdad es que es bastante barato, les va a costar menos de 4 euros. Entonces, pues, ¿qué esperan? Obviamente, también como en el resto del mundo, los fast food allá son también baratos. Pueden comer en un McDonald's, en un Burger King, también tenemos fast food un poco diferentes de pastas que se llaman Noi, Mezzo di Pasta, que son bastante ricos y que ofrecen combos de una pasta con una bebida por 4 euros. Entonces, es bastante barato y sí es una alternativa más para comer. Otro tip, no sé si saben, pero en Europa cobran el internet por todos lados. La verdad, eso es bastante molesto y más para las personas que vienen a trabajar. Entonces, yo les aconsejo ir a un fast food, pedir un café y automáticamente les van a entregar la clave wifi que les va a permitir disfrutar del internet. De nada. Comida china. La comida china en Francia y más en París es bastante barata y buena. La verdad, sí hacen cosas sanas en la comida china, entonces sí se los aconsejo para que coman algo diferente, pues sí es una muy buena opción. Las baguettes, al igual de las crepas, pueden encontrar puestos callejeros donde venden baguettes por menos de 4 euros. Los venden en combo con su refresco. Entonces, sí es barato y aparte sí son muy ricas. Sí, se los recomiendo. No se van a arrepentir. Los kebabs. Bueno, otra cosa, la verdad, que es muy famosa en Francia. Acostumbramos muchísimo a comerlo. Es muy barato también. Es presentado como un sándwich con carne al pastor adentro. Creo que es como borrego o algo así. Es una especialidad árabe, no sabe decirles bien. Pero la verdad, sí es rico, llenador y barato. Vamos a hablar ahora un poco de los transportes. Les voy a estar dando unas opciones para que no estén pagando taxi, que no gasten un montón de dinero pagando taxi. La verdad, no vale la pena. Aparte de que hay muchos rateros, no es nada seguro ahorita en Francia tomar taxi. Entonces, vean las siguientes opciones. La bicicleta. Bueno, la verdad, yo les aconsejo muchísimo esta opción. Muchísima gente allá la está usando. Es como tipo eco-bici aquí en México. Les cuesta 8 euros por 7 días de uso. ¿Sí? ¿Escucharon bien? La verdad, es muy barato. Entonces, pues es la opción más recomendable. Aparte de que van a disfrutar la ciudad como se debe en bicicleta. Así que, no duden en hacerlo. Ahora, para los que no son tan fan de andar paseando en bicicleta por la ciudad. Pues les traigo otra opción. El Paris Pass. Ese Paris Pass lo pueden comprar en internet. Ahí les dejo la página en la barra de información. O en las taquillas directamente que se encuentran en la ciudad. Ese Paris Pass les va a dar unas entradas para unos museos y para lugares turísticos. No es muy económico, pero sí es más económico que si comprarían transportación y boletos individuales de entradas para zonas turísticas. Amigos, muchísimas gracias como siempre por haber visto mi video. Espero les haya gustado mucho. Ya saben, si es el caso, ayúdenme en compartirlo con sus seres queridos. Por favor, comentenme aquí abajo qué les pareció. Aquí voy a estar para escucharlos y para responderles. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo contenido. Los quiero muchísimo a todos. Chao, chao.